Amigos, aquí en Dolores, en la cuna de la Independencia Nacional, nos informan que aparentemente ha habido una balacera en una de las comunidades de este municipio, en la comunidad que se llama El Sisote. Estamos a las afueras del Hospital General aquí de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y han arribado aquí algunas ambulancias. Al parecer se trata de cuatro personas que han ingresado heridos de gravedad, y pues ya en este momento hay autoridades municipales, hay patrullas y ambulancias y algunas personas que están adentro del hospital aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Entonces, pues se escuchan gritos y no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando. Ahorita vemos que están saliendo algunas personas por aquí de la puerta de urgencias, y pues hay algunas personas que han llegado a bordo de unidades particulares, y esa es la información que tenemos para todos ustedes a través del sistema de noticias de la independencia, desde la cuna de la Independencia Nacional, y desde las afueras del Hospital General, donde al parecer ha habido el ingreso de algunos heridos, cuatro de ellos al parecer de gravedad. No sabemos el estado, el estado que ahorita se encuentra, vemos a gente que está llorando, que está gritando, y pues les seguiremos informando a través del sistema de noticias del Grupo Televisivo Guanajuato. Informó Mario Galván.